¡Hola chicos! ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! Estamos muy contentos de estar con ustedes otra vez. ¡Estamos muy contentos de estar con ustedes otra vez! Bienvenidos a otro episodio de... Tesoros escondidos para niños. ¡Suscríbete al canal! 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 También nos mandó el versículo, ¿no es cierto? Sí, está en italiano, así que vamos a escucharlo. Yo me llamo Roberta. Te conto el versículo en la memoria. Dios. Yo. Yo en mi casa, serviremos a Dios. Josué. José. 24. 24. 15. 15. Jo. Chao. Gracias, Roberta, qué lindo. Y desde España vamos a ver a Adrián, que hoy está con Owen. Sí, su primo. Gracias por mandarnos. Ellos nos mandaron la actividad del sábado anterior. Del sábado anterior, sí. Pero muy linda les quedó, muy bien. Muy, muy bien y gusten conocerlo a Owen. A Owen, muy bienvenido. Desde Escocia tenemos a quién? A Alden. A Alden, nuestro amiguito querido de Escocia. Gracias, Alden, linda la actividad también. Muy bien, sí, 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 sí. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Y ahora sí, tenemos a Joyce. Joyce. Desde Estados Unidos. Nos mandó varias fotitos con la actividad. Ahí también parece al lado un lago, un río. Muy bien. Muy lindo lugar y haciendo la actividad. También de Estados Unidos las estamos viendo a Ivana y a Eliana, que nos mandaron una linda actividad. Bueno, son quienes nos acompañaron en el canto. En el canto, gracias, chicas. Vamos a ver ahora un videíto de Ariana, que es de México y nos mandó preciosa la actividad, la explicación. Así que veamos juntos. Hola, amiguitos. Hoy les voy a contar la historia de los amigos de Daniel. El rey estaba vigilando el horno de juego, pero de repente ve a otra persona y dijo que no echamos tres personas y ahora veo cuatro. El rey se dio cuenta que no se habían quemado ni olía a Nahuma. Lo único que se había quemado eran las cuerdas. Entonces dijo el rey, oren al dios de Sadak, Muzak y Abednego. Él es el verdadero dios que solo debemos adorar. Y de adelante todos oraron al dios de Sadak, Muzak y Abednego. Chao, pof, los quiero mucho. Muy lindo. Muy bien. Qué buen trabajo. Qué linda la explicación. Sí, gracias. Muy buen trabajo. Así que muchas, muchas gracias. También ahora estamos viendo a Cami desde Guatemala. Ella nos mandó la preciosa actividad y también el versículo de memoria. Vamos a verlo. Hola, amiguitos. El versículo es mi familia y yo serviremos al Señor. Josué, me te cuento 15. Chao. Gracias, gracias, Cami. Quedó muy linda la actividad y gracias por el versículo, obviamente. Y saben que tenemos una amiguita nueva de Colombia. Se llama Eliana. Eliana, sí. Ella nos mandó varias fotitos con la actividad que hizo en su escuelita sabática. Muy bien. Pero como también mira Tesoros Escondidos para Niños, nos mandó también a nosotros. Gracias. Muchas gracias y bienvenida. Ahora estamos viendo una foto muy especial. Es la Escuela Sabática de Cuna Infantes de Bucaramanga. ¿De dónde es la seño? Tatiana. Tatiana. Y el profe Juan Carlos. Muy bien. Y la profe Violeta. Y la profe Violeta. Y el profe Juan David. Chicos, ¿y qué les parece si les mandamos un cariño grande a esa escuelita sabática y a la seña Tatiana? Muchos besos y abrazos para todos. ¡Feliz sábado! ¡Los queremos! Ahora vemos a Dana. ¿Y qué tiene? ¿Está mostrando qué cosa? ¿La? La actividad. Muy bien. Y también el versículo de memoria. Ah, y también tiene un videíto. Sí. Casa y yo serviremos a Jehová. ¿José? ¿José? ¿24? ¿24? ¿15? ¿15? Amén. Amén. Gracias, Dana. Muy bien, Danita. Muy bien en el versículo. Muy bien. Gracias a su mami, Rosario, que también fue su cumple. Así que un feliz cumpleaños le mandamos. Muy feliz cumpleaños. Muy feliz cumpleaños. Muy bien. Y tenemos dos hermanitos nuevos desde Paraguay. Paulina y Mejalemín, que los estamos viendo ahora. Su abuelita con mucho cariño nos mandó las fotos haciendo la actividad que quedaron muy lindos. Así que bienvenidos. Muy bienvenidos. Y Benjamín a Tesoros Escondidos para Niños. Estamos re contentos de tenerlos. De que estén en nuestra escuelita sabática. Claro que sí. Ahora estamos viendo a Cami. Cami. Amiguitos, siempre están con nosotros también. Nos encanta. Así que ahora la estamos viendo a Epifanía. Epifanía. Y Epifanía nos mandó el versículo de memoria y un poquito de la explicación de la actividad. Así que vamos a verlos. Hoy, buen día. Hoy, buen día. Hoy se cuide memoria. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy se vendió a Riquis y ahora el mensaje. Adoramos a Dios cuando nos negamos a hacer cosas malas. Ahora, te muestras. Miren. Ahí. Esos son los amigos de Daniel y el horno. Pero no los quemó el juego. Ese es el humo. Y aquí está Jesús que los salvó. Chao. Besos a todas. Muy bien, Epifanía. Muy lindo. Nos encanta que nos mandan el versículo simple. Sí. Muy, muy bien. Vamos a ver a Erika con dos videos. Muy bien. Erika con dos videitos. Uno es la explicación y el otro es el versículo de memoria. Dale. Este es Sadra, este es Mesac, este es Veneno y este es Jesús. Y los echaron al horno hasta que apareció Jesús. Chao, chicos. Yo y mi casa se volviremos a Jehová. Josué 24, 15. Chao, chicos. Muy bien. Muy bien, Erika. Excelente trabajito a todos. Muy lindo a todos. Muy bien. Gracias a los papis. Muchas gracias. Muchos besitos. Para todos. Sí, claro que sí. Y entonces ahora... ¡El tesoro! ¿Vamos a descubrir el tesoro? Sí. Sí. ¿A ver otra zapatilla? ¿Ustedes qué dicen? Me parece que no. ¿Has pasado una zapatilla? Sí. Qué raro. Me parece que ahora va a ser más claro. Vamos a esperar a ver. Espera, espera. Bueno, a ver. Me parece que Abby va a abrir y Nico va a sacar. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué es eso? Uno de nuestros muñequitos. ¿Y qué está haciendo, Nico? Ponerlo costado. Así se lo ve. Orando. Ay, me parece que tiene que ver con la lección. Y la lección para esta semana. Tenemos un sorpreso. Está espectacular. Nuestros amiguitos de Paraguay hicieron una superproducción, así que no te puedes perder la lección. A disfrutarla. La escuelita sabática de Paraguay se pasó. Tres veces al día, Darío, el nuevo rey, se sentó en su trono rodeado por sus sirvientes. Estos son mis órdenes, empezó. Voy a dividir mi reino en 120 partes. Cada parte tendrá un príncipe para gobernarla. Y habrá tres hombres a cargo de los príncipes. Y Daniel será uno de ellos. Algunos de los príncipes que el rey eligió no querían estar bajo las órdenes de Daniel. Vamos a meterlos en problemas. Se pusieron de acuerdo secretamente. Lo atraparemos haciendo mal alguna cosa y luego le diremos al rey. Pero aunque vigilaron cuidadosamente a Daniel, cada día no lo pudieron encontrar haciendo nada malo. Rey Darío, para siempre vive, dijeron los príncipes con una gran inclinación. Hemos pensado que debes hacer una nueva ley, que durante 30 días las personas te adoran únicamente a ti. Si alguien desobedece, deberá ser echado en el foso de los leones. Al rey Darío le gustaba tener personas que se inclinaran delante de él. Y si el rey hacía una ley, esta no podía ser cambiada. Así que él estuvo de acuerdo. Los príncipes sonreían mientras se alejaban. Ahora podremos pescar a Daniel. Todos saben que Daniel ora tres veces al día con las ventanas abiertas. Los príncipes vigilaron. Pronto vieron a Daniel orando, no al rey, sino a su dios. Rápidamente fueron ante el rey. Daniel todavía sigue orando a su dios. Le informaron. Ahora el rey Darío se dio cuenta que los príncipes le habían pedido que hiciera esa ley para deshacerse de Daniel. El rey Darío quería a Daniel. Pero el rey había dado la ley. Tenía que cumplirla. Daniel tenía que ir al foso de los leones. Que tu dios, a quien continuamente sirves, pueda salvarte. Le dijo el rey a Daniel cuando los soldados se lo llevaron. Toda esa noche el rey Darío estuvo preocupado por Daniel. Y cuando fue a la cama no pudo dormir. Daba vueltas y vueltas. Cuando los primeros rayos del sol brillaron en la tierra, el rey fue rápidamente al foso de los leones. ¡Daniel! ¡Te salvó tu dios de los leones! Gritó ansiosamente. ¡Oh rey! ¡Para siempre vive! Contestó Daniel. ¡Mi dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones! El rey sonrió. Rápidamente regresó a su palacio y escribió una carta para ser leída en todo su reino. ¡El dios de Daniel es el dios viviente! Escribió el rey. ¡Su dios puede rescatar y salvar a su pueblo! ¡Su dios salvó a Daniel de los leones! La ley del rey Darío no podía impedir a Daniel que orara. Los leones no pudieron detener a Daniel para que no orara. Dios escuchó las oraciones de Daniel. Y Dios también escucha nuestras oraciones. Bueno, qué espectacular esa lección. ¡Muy bien! ¡Muy linda! Y vamos a hacer una actividad del todo especial. Para recordar esta lección, miren, vamos a hacer nuestros propios leoncitos. ¿Y por qué tenemos tres? A decir verdad no me podía poner de acuerdo en cómo hacer para recordar que tres veces al día debemos orar como lo hacía Daniel. Entonces, esta es la propuesta que les hago. Vamos a hacer tres leoncitos que mamá nos va a poner en un lugar especial. Y entonces, en la mañana, cuando hagamos nuestra oración personal con Dios, mamá nos va a dar un león y lo vamos a poder colocar entonces en nuestro vasito o en lo que ustedes decidan utilizar para hacer esta actividad. Después, al mediodía, cuando hagamos nuestra otra oración, mamá nos va a poder dar el segundo leoncito y eso va a indicar que hicimos ya nuestras dos oraciones. Y hacia el final del día, antes de dormir, hacemos nuestra tercera oración y mamita nos da el tercer león. Y ahí tenemos el día completito, completito. Lo ponemos más de costado, así se ven los tres. Y entonces, recordamos que tres veces al día Daniel oraba y daba gracias delante de su Dios. Eso está en Daniel 6.10. Y esta es la forma en la que vamos a recordar durante toda la semana, todos los días, a la noche. Entonces, mamita vuelve a sacar los leoncitos y a la mañana siguiente nos lo vuelve a dar de a uno a partir de los momentos en los que oramos. ¿Y qué necesitamos para hacer esta actividad tan linda? Bueno, vamos a necesitar un vasito descartable. Vamos a necesitar, puede ser telgopor o esto, que es lo que vamos a poner dentro del vasito para que nos queden bien firmes los leoncitos. No necesitan ser tan largos, pueden ser más cortos. Palitos de brochet, cartulina de color marrón, yo tengo rojo y después para hacer la carita de los leones un anaranjado puede ser como este. Tijera, el marcador, la plasticola y entonces algo redondo. Yo use justamente el cinta scotch, el rollito de cinta scotch para hacer las caritas. ¿Ven? Vamos a hacer solamente uno porque acá ya tenemos los tres. Entonces les voy a mostrar cómo hacer un leoncito y ustedes pueden hacer los tres. Es más, pueden hacer otras cositas si quieren, pueden hacerlo a Daniel, pueden hacer un ángel también. Lo que ustedes quieran ir baleando, pero nosotros vamos a hacer un leoncito, ¿sí? Así que manos a la obra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y entonces, así nos quedó terminado. Ustedes le pueden hacer los otros dos leoncitos o un Daniel y un ángel, como ustedes quieran. Lo importante es que tengan tres para recordar que las tres veces al día debemos orar. Y así como les expliqué, mami les va a ir dando cada vez que oremos uno de los personajes. Y entonces sí, les quería decir, quedó, faltó nada más escribir el versículo de memoria. Si todavía quieren impresionarlos más, con un platito descartable. El mío es plástico. Yo hice esta melena de león y lo pegué al plato. Y le puse un poquito de tiritas de papel crepe o lo que sea, para poder impresionarlos más al contar la historia. De los leones. De los leones. Y a Mariana. Gracias, mami. Y los chicos. Por supuesto. A Emi. A Annalise. A Julián. A Benja. A Mateo. Y a... Rodrigo. Y a Sebas. Y a Sebas. ¡Wow! Gracias, chicos. Muy lindo. La verdad que disfrutamos. Un trabajo muy, muy grande. Y la lección en sí tiene muchísimo para aprender, ¿eh? Muchísimo para aprender. Pero específicamente, como dijimos, tres veces al día, como oraba Daniel. Y ese es el desafío. Claro que sí. Estar en constante contacto con Dios. Sí, sí, sí. Y a él no le importó nada. No es que cuando salió la ley se puso a orar. Él venía orando de siempre. Siempre. Y oraba siempre. Sí. Con un corazón. Agradecido. Agradecida. Y chicos, me encanta. Una vez al día, entonces se van poniendo el leoncito. Obviamente podemos orar mucho más veces. Claro, sí, por supuesto. Esto nos va a ayudar a recordar la historia de Daniel. Bueno, y ahora sí vamos a cantar. Sí. ¿Y quién va a cantar para el cierre? Y tenemos a dos amigos que amamos mucho, Leandro y Melisa. Muy lindo. Ellos nos mandaron un hermoso canto de Daniel. La oración y la protección de Dios. Así que vamos a cantarlo junto con ellos. Dale. ¿Quién oró tres veces? Fue Daniel. ¿Quién oró tres veces? Fue Daniel. ¿Quién oró tres veces? Fue Daniel. Pues él amaba mucho al Señor. Quién fue tirado al león. Él fue tirado al león. Él fue tirado al león. Pues él confiaba mucho en el Señor. ¿Quién mandó un ángel? El Señor. ¿Quién mandó un ángel? El Señor. ¿Quién mandó un ángel? El Señor. Pues él amaba mucho a Daniel. Muchas gracias chicos. Gracias chicos. Nos encanta. Espectacular. Sí, sí. Hay Meli preguntando y respondiendo a Leandro. Y respondiendo a Leandro. Muy, muy lindo. Y ahora sí vamos a orar. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias Señor por la lección de este sábado. Gracias porque cuidaste a Daniel y sabemos que nos puedes cuidar a nosotros en todo momento. Ayuda a nuestros amiguitos a estar en contacto contigo en todo momento. Y bendícelos junto a sus familias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno chicos. Llegó el momento de saludarlos. Sí. Hasta el próximo sábado. Cuando nos veamos en otro episodio. De Tesoros Escondidos para Niños. Chau, chau. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Gracias por ver el video.